¿Qué onda la banda? Segundo partidito de Champions con el Bayern. Grupo difícil, primer partido contra la Juventus, segundo partido contra el Atlético. Vamos a ver qué es esto. La orden del juez y el partido que ya comienza. Griezmann. Yo no estoy jugando con el teclado, no tengo Sheistick. Se me complica una banda, pero bueno. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Que nada se me complica para cambiar de jugador. No me tiraba al piso. Mie juez. Se me va la pelotita. Qué buena. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. No, no te tiré al piso ahí, boludo. Abre el juego y lateraliza el ataque. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Este avance puede ser peligroso. ¡Qué linda palomita! Uno. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ese full! ¡Saúl! ¡Saúl Goodman! ¡Vamos, Sheistick! ¡Vamos, Sheistick! ¡Vamos, Sheistick! ¡Ahí está, puede ser gol! Están cajodiendo el rancho. ¡No, la confundí de botón! ¡Qué boludo! ¡Le salió demasiado largo! ¡Jolente! ¡Rodrigo! ¡Vamos, Sheistick! ¡No! ¿Y Seistick? Está enciliando la cancha, fue. Está enciliando la cancha. ¡Corta el pase y tranquiliza! ¡Dale, pa! ¡Tres horas para dar el pase, hermano! ¡Gana el balón! ¡No se deja engañar! ¡Pase largo el hueco! ¡Sí, mané! ¡Sí! 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 ¡Eh! 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 ¡Comparame un full! ¡Pah! ¡Está marcando del árbitro! Irrita. ¡Tiene la chance de abrir el marcador! ¡Uh! ¡Qué buena está! ¡No! ¡No! ¡Savitz! ¡Ni vi que empateaba! ¡Qué brudo! ¡Oye ya! ¡Tiene la torre! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ahí está el todo! ¡Atención! ¡Que puede convertir! ¡No cambia de juego! ¡Buscó el palo derecho! ¡Pero el balón se fue! ¡Está claro que no fue la mejor decisión! ¡Sus compañeros se lo quieren comer! ¡Señora se van a comer la torre! ¡Mane! ¡Vamos a pegar al árbitro, muchachos! ¡Ahora saque de banda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mane! ¡Mane! ¡Ahora saque de banda! ¡Same! ¡No tomá la sopa! ¡Coman! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Con el pase hermano! ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Se regaló! ¡No! ¡Cómo me estás salvando a Neuak! ¡Oh! ¡Poder puta! ¡No! ¡Armán! ¡No puede ser tan horrible! ¡Gana el balón poniendo la pierna! ¡Gana el balón poniendo la pierna! ¡Limpio quite! ¡Same! ¡Engancha! ¡Enfermo! ¡No se me hace nunca llegó a destino! ¡Ah! ¡Mira el reloj y marca! ¡Qué marca, amigos! ¡Del fútbol! ¡Que se ha terminado! ¡La primera mitad! ¡La historia dice que estamos 0 a 0! ¡Se pone la pelota en juego, amigos! ya están jugando la segunda parte nadie pudo romper el cero durante la primera mitad a ver si arriesgan un poco más muchachos tengo el gol atragantado lindo espacio encontró por ese lateral un remate le dio con efecto no se mete nadie ahí del área che no ya no ya disparo bien no y a vos arpí oh no que malo que es nabri por dios ¿por qué no puede tirar un buen centro hermano me llamané pero vayan a tomar la sopa muchachos no se va 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 a tomar la sopa muchachos por UAV no se va a tomar la sopa ifo cm becau reza y arranca la contra estaba en posición adelantada vale, vale, vale vale, vale ¡Gol! ¡Qué tenía en el pez! ¡Done que le ganamos! ¡Ah! ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Fue gran fútbol! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Avanza! ¡Se viene por el costado! ¡Puede venir al centro! Bueno, un empate ¡A nada! nos vemos la próxima nos vemos la próxima Gracias por ver el video.